Si es que todavía quiere más la audiencia de Sin Censura, dicen que eres el favorito de la doctora, pero que no eres bien visto en Palacio Nacional, Omar. ¿Qué piensas de eso? Creo que ni una ni otra, y me explico. Cuando empiezo, cuando renuncio y me registro en este proceso interno de Morena, empiezan justo a decir, es que de un lugar no lo quieren y el señor presidente no lo quieren. Pues yo lo que sentí cuatro años fue un absoluto apoyo del gobierno de México. ¿Y quién encabeza el gobierno de México? Pues el señor presidente. Y esta incidencia delictiva que vino a la baja en la ciudad, falta mucho por hacer, repito, mucho, mucho por hacer. Pero esto que ha venido a la baja, la incidencia delictiva, pues es con apoyo del señor presidente. ¿Y quién era el secretario? Yo nunca sentí un rechazo por parte de él. Bueno, lo más fácil hubiera sido agarrar el teléfono y expresar su opinión, ¿no? No estaría aquí. Coincidí en tres, cuatro ocasiones en una reunión de gabinete de seguridad cuando éramos de la Ciudad de México que participó. Pues para mí fue un honor estar ahí escuchando, ¿no? No, y sobre la doctora, pues ella es cómo se ha conducido toda la vida. Pero las encuestas apuntan a que, pues sacas un buen cacho de ventaja en relación a Hugo López-Gatell, a Clara Brugada, ahora es la funcionaria Boy, Mariana Boy. Pareciera que, salvo lo que tú pienses, Omar, vas en caballo de hacienda, dicen, rumbo al proceso, para pasar por este proceso y convertirte en el coordinador de la 4T, o no se confía, o qué piensa Omar García Jardín. Más que no confiarnos, pues es una responsabilidad. Este proceso interno es una responsabilidad para que estés en permanentes actividades todas estas semanas. Entonces, aunque empezamos un poquito después a salir y a los recorridos, pues para mí también es muy importante incrementarlos, como lo estamos haciendo. Ayer fue uno, entierro, otro, y son dos, y así, que sea de manera progresiva, porque es una manera muy distinta de escuchar a las personas. Cuatro años yo fui secretario, escuché a vecinas y vecinos de las 16 alcaldías, pero en materia de seguridad. Y ahorita que ya puedes escuchar de todos los temas, de todas las peticiones, que también pasaba como secretario, solo que ahora muchísimo más, pues no queremos dejar de hacerlo, al contrario, al contrario, incrementar recorridos, incrementar presencia, etc. Gracias por ver el video.